... Cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza a tres pisos por 7,95. Parecía que el partido estaba bajo control, incluso la primera media hora fue más o menos cómoda. Y luego ya el partido sobre todo en la segunda parte se enreda mucho. Sí, yo creo que hemos entrado bien al partido, hemos hecho un gol y la sensación era que estaba bajo control. Pero bueno, en este campo es difícil no mantener ese control. Y es verdad que sobre todo en el segundo tiempo ellos, igualmente en ataque posicional, donde yo creo que no hemos sufrido. Pero sí en jugadas aisladas, sobre todo en el juego aéreo, hemos sufrido mucho. Y la verdad es que al final nos han hecho un gol y hemos tenido opciones de hacer el segundo, pero ellos también. Y es verdad que en el segundo tiempo hemos tenido menos control. ¿Da por justo el empate? No sé, tampoco me he puesto a pensar si es justo o no. Seguramente sí, ¿no? He estado pensando más en lo que hemos hecho bien, en lo que hemos hecho mal y pensando en lo nuestro, ¿no? Y analizándolo fríamente, pues seguramente el punto habrá sido justo. Yagoa, en una fase de la competición en la que puntuar de uno en uno no es suficiente, dadas las circunstancias, ¿cuánto tiene de paso atrás un empate? Dando por hecho, de entrada lógicamente, que es un empate sumar. Depende del objetivo que pones, ¿no? De cara al cuarto puesto, pues bueno, es verdad que seguramente habrá que sumar de tres en tres, ¿no? Igual de cara a ir a Europa, pues es un punto más y estamos más cerca, ¿no? El objetivo era ganar los tres puntos, hemos sacado uno y no nos vamos contentos, ¿no? A partir de ahí tampoco hacemos unas valoraciones. Termina una semana de tres partidos, siete de una semana, o sea, tres partidos de una semana, perdón. Cuatro puntos con dos salidas fuera, en el que el balance positivo. Bueno, viendo los partidos, pues bueno, tampoco es el balance que deseábamos, ¿no? Porque sobre todo el lunes creo que estuvimos durante casi todo el partido más cerca de ganar que de perder. Y al final perdimos y hoy hemos sacado un punto, ¿no? Bueno, queríamos sumar más, pero bueno, sabemos que cuesta ahora y bueno, hemos sacado cuatro puntos. Y ahora lo que tenemos que hacer es recubrarnos bien y preparar bien la visita al Madrid, que por qué no, pues podemos conseguir los tres puntos.